Quise lavar tu recuerdo Como si fuera un abrigo Me lo he puesto tantas veces Para cubrirme el vacío Porque mi piel se está jando Me está curtiendo este frío Sigo solo y estoy flaco Sigo solo pero vivo Quisiera, quisiera Esconderte en el olvido Tan difícil es mi pena Delirio y mezcla de hastío Quisiera, quisiera Pero es tan largo este encierro Confinarte en el pasado Por los siglos de los siglos Quisiera, quisiera A nosotros los mortales No nos alcanza la vida Para amar en lo más alto Y soportar la caída Comenzamos prometiendo Terminamos incumpliendo Nos da miedo enamorarnos Que tememos a tu intento Quisiera, quisiera Esconderte en el olvido Tan difícil es mi pena Delirio y mezcla de hastío Quisiera, quisiera Quisiera, quisiera Pero es tan largo este encierro Confinarte en el pasado Por los siglos de los siglos Yo quisiera Quisiera, quisiera Esconderte en el olvido Tan difícil es mi pena Delirio y mezcla de hastío Quisiera, quisiera Pero es tan largo este encierro Confinarte en el pasado Por los siglos de los siglos Yo quisiera Yo quisiera 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 Gracias.